Vale, pues volvemos para el cuarto episodio de Pokémon Diamante Y vamos a ver la intro que antes no hemos visto Porque saltaba directamente a la pantalla de elegir el idioma Vamos allá Vamos allá Espero que haya intro, no me jodan Espero que haya intro, no me jodan Se queda la pantalla un montón en negro, antes igual, me he cagado Pero un montón Vale, ahí viene, ahí viene Desarrollado por Ilka, que no por Game Freak Basado en los juegos originales de Game Freak Bueno, esto a lo mejor es lo que vimos en el trailer Esto a lo mejor es lo que vimos en el trailer Vamos a ver Chimchar Se peta algo el audio Por lo menos a mí Monte Corona Es de Monte Corona, ¿no? Imagino No está mal No está mal Mira, salen ahí los tres iniciales chiquillos Como cargando Vale Y nos quedamos en Ciudad Ubileo Este era el equipo que teníamos Ya que bajito estoy de nivel, ¿no? Pensaba que estaba más alto Nuestro Starly Nuestro Bidoof Nuestro Piplup Nuestros Sinks Y Sina Este me había salido alegre, ¿verdad? Alegre Intimidación A la primera A la primera A la primera Vale, estábamos curados Así que vamos a ir hacia la derecha Y rumbo al gimnasio ¿Se me dice algo? Hola, sí, sí Te estoy hablando a ti A ti con tu estupenda bufanda Deberías haber visto al chico Que ha pasado antes por aquí Iba corriendo como si se le quemara la casa No he podido ni decirle hola Imagino que será Israel Uy, 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 uy Uy, que no he podido volver atrás Recuerdos de Viendan Del Renegade Platinum Recuerdos de Viendan Del Renegade Platinum Eh, Davo Dime que has mejorado un montón ¿Yo? Tengo esas preguntas Pues claro que he mejorado Venga, vamos a echar un combate A ver No creo que esto sea El Renegade Platinum Tiene dos Pokémon Otros tenemos cinco Espero que no se venga La Ripeada Esperemos que no Tiene un Starly Yo también Y le saco mi Starly Vale Vamos bien de nivel Ataque rápido Por cierto Que creo que Vistanince Es la buena Para tener intimidación Ay, no lo mato No lo mato El ataque rápido No lo mato El ataque rápido No te confíes, colega Esto acaba de empezar Vale Ataque rápido de nuevo Ish Lo dicho no lo mato Lo dicho no lo mato Pero ahora sí Ahora sí que lo mato Ataque rápido Vale Y vamos a poner El combate En modo Hijo A ver Sina sube al 5 Twitch sube al 9 A partir de experiencia Este está Bastante loco Turtwig Vamos a tener que cambiar Es tipo planta No creo que sea Tipo tierra Ya Debe cambiar Adentio Y si tal Luego saco a Starly De nuevo Pues le vamos a poner El combate fijo Para hacerlo un poquito Más difícil Espero luego no arrepentirme Veremos Vale La cosa es que Si él me hace gruñido Me va a bajar el ataque Por 2 Porque tengo simple Porque tengo simple Entonces voy a tirar De placaje directamente Refugio Esto se puede hacer Esto se puede hacer Eterno Nada Voy a sacar al Starly Que si me hace gruñido Voy a sacar al Starly Voy a sacar al Starly Frido Venga Demuestra Placaje Hostia He quitado 8 PS No voy a poder aguantar Tampoco aquí Muchos turnos Saque rápido Refugio de nuevo Claro Lleva 2 refugios Lleva 2 refugios Lleva 2 refugios Voy a tirarle gruñido Porque se puede complicar La cosa bastante Se puede complicar La cosa bastante Antes me ha quitado 8 Ahora Me quita 5 De un crítico Me mata Tengo un crítico Me mataría Voy a tirarle ataque rápido De nuevo Y me va a tocar sacar A Piplup Seguramente Vale Voy a cambiar Piplup o Drag A ver Dak intimida No es mala Sacamos a Drag Como un Tendrá ataque tipo planta Ya Sacamos al Sinch Y tiramos placaje Y lo intimidamos Está bien 4 PS me quita 4 PS me quita Madre mía Es que no No le quitamos nada No le quitamos absolutamente nada Igual tengo que pensar En hacerle malicioso Igual tengo que pensar En hacerle malicioso Va a saltar un crítico En algún momento Me va a valer Bastante verga No tiene absorberla Tipo cepa O algo así Menos mal que no tiene Maldición Como en el Remega De Platinum Que fue el Turwig Que me Me hizo tras tras Me hizo tras tras Esto lo ganamos Esto lo ganamos Placaje Destructor Se va a venir ataque tipo planta Ay por favor Ay por favor Los refugios Mi Pokémon está muy bien de salud Va a ser un combate un poco reñido Si si la verdad es que lo está haciendo Le dio pistola a agua Aquí es lo que le quito De pistola a agua Ahí ahí está Ahí ahí está Bueno le voy a tirar pistola a agua Le voy a tirar pistola a agua Ya lleva cuatro refugios O sea para la parte física no lo toco Como use Como tenga absorber Y se recupere la vida Como tenga absorber Y se recupere herida Mira F Y encima con Con espesura Que ahora tiene ya acceso A espesura Activa A el refugio Madre mía Está chetadísimo Está macro chetado Me puede matar Espesura absorber Y tal Vale 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 Lo matamos Lo matamos Lo matamos Lo matamos Ha costado eh Hostia si que van a experiencia 20 al 7 Draca al 8 Ahí damos un picotazo De El señor Frido Frido al 9 Frido ataque ala Mejor aún que picotazo Y Sina al 6 O si Sina llegara Al gimnasio Siendo un Roseria Estaría bastante rico He perdido ¿Cómo es posible? Pues sabes que te digo Que esta es la última vez que pierdo Porque yo voy a ser El entrenador más fuerte del mundo Ya verás Lo que voy a empezar Por ir al gimnasio Porque me voy a decir La pirita La pirita Va a llegar a tope Y ciudad rocabelo Que yo he dicho En el otro episodio De donde es Vamos a curar Pero vamos Del tirón Del tironísimo Me ha jodido El Turtwig Refugio Estaba más duro Que una piedra Ese Turtwig Refugiándose tanto Bueno Y vamos a hacer esto Opciones Tipo de combate Fijo Tipo de combate Fijo Veremos 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 Que ocurre Veremos Si lloramos Por culpa Del combate Fijo Vale Vamos a seguir Ruta 203 Nueva capturita De Pokémon Que saldrá por aquí No lo sé Ahora lo veremos Vamos a coger Esta Pokéball Que es una Pokéball Exactamente eso Vamos a ver Que sale Primer Pokémon De ruta Que es Que es Sinks Lo tenemos Lo tenemos Así que pasamos Al siguiente Puedo Puedo huir Veme que sigue Vale Si me deja huir Tenemos paralizador Para capturar Estará guay Puede que esté guay Vale Joder Otros Sinks Quiero otra cosa Diferente Mira voy a avanzar Porque pueden salir Cositas Voy a avanzar Porque pueden salir Cositas Voy a avanzar A ver si sale algo Diferente Más adelante A combatir Contra este señor Venga Venga señor Pinipón Estoy lleno de energía Porque mis Pokémon Me suben mucho el ánimo Vamos allá Vamos allá Joven Tonio Saca a Bituf Veremos Absorber Yo creo que a este No lo podemos matar Ah vale No es tipo agua No es tipo agua Coñido Vale Estoy atacando Por especial This is good This is good Absorber De nuevo Necesitamos Un turbito Necesitamos Un turbito En este juego Venga Venga Mátalo Hazle un crítico Loco O algo Placaje 6 PS Punto tóxico Buenísimo Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Venga Absorber Más el El veneno No lo matan No hay coña Pero el siguiente turno Si Me cura un poquito Exactamente 2 PS Ni más Ni menos Vale Venenito Este absorber Si lo mata Este absorber Si lo mata Vale Vale Si viene otro Pokémon Creo que tenía 2 o 3 Me ha parecido Tampoco estaba ahí Tampoco estaba ahí Súper atento Vale Sina sube al 7 Drag sube al 8 9 Cubat Vale Cambiamos del tirón Porque esto no se puede tener Ataque ala O Cositas feas Atacamos a drag Impact Impact Bueno Atacamos a drag Impact Bueno Drag Impact Bueno Hostia Foco interno Es verdad Que foco interno Evita la intimidación Ojo con eso Es verdad Eso si que lo pusieron En octava generación En En diamante Y perla Evito el supersónico Espectacular Tactron el nuevo Zubat Vas a volar Con las Alitas Churrascaditas Tiene más Pokémon Twitch al 10 Vale Tenía 2 Tenía 2 Yo creo que Vamos a ir con el Bidoof Así Seguimos con el Bidoof Así Vale Bueno Vamos a esperar Ayer Vamos adelante He aprendido una cosa El primer Pokémon Que sabe combatir Es el que encabeza Tu equipo Guau Guau Eres listísimo Vale Pues Vamos con Jodio Eh Ahora no está El Pokerreloj Ahora si Y como lo quito Como se quita El Pokerreloj De ahí Como se quita Una vez lo activas Ya no puedes Desactivarlo O algo así No sé No sé No sé No sé No sé No sé Cricketot No me ha cambiado Tipo bicho Te puede tener El Corte de Furia O alguna cosa rara Corte de Furia O alguna cosa rara Vale Vamos a Frido Hacemos ataque Hala Y finiquitamos rapidito Este combate Contra el joven Chano Número 3 Joven Chano Número 3 Ataque Hala Lo matamos De una Si Lo matamos De una Aquí sí que baja La vida Rápido Aquí sí que baja La vida Rapidísimamente Vale Sina Al 8 No sé Si el Pokémon Se hace más triste Si lo cambio De De usar Si lo cambio Si cambio de Pokémon No sé Si eso le hace falta Le hace perder felicidad Vale Y ahora vuelve a activarse El Pokerreloj Otra entrenadora La Líder La Líder de Gimnasio de Ciudad Pirita Me ha dado una medalla Preciosa El Líder El Líder El Líder El Líder Ya decía yo Que Pensaba que era un líder Hombre Chica Mercedes Starly Pues otra vez El cambio de una El cambio de una A ver A ver si Budi Evolucionan Roselia Prontito Al Gimnasio Estaría bastante bien Estaría bastante bien Vamos allá Intimidamos Si Starly Ya no pega nada ¿Qué nivel estaba El Starly? Nivel 5 Saca rápido de nuevo ¿Lo aguanta? ¿Cómo lo aguanta? No entiendo nada No entiendo nada No sé cómo lo aguanta Pero vale Pero vale El Bidus Que se va a ir A la Mega Verga Cuando pueda Cuando tenga un Fubat Se va afuera Voy a tirarle Placaje Que somos alegres Nah pues El segundo turno Impacto A nivel 14 No sé si Sing se evoluciona Al 14 O al 15 Podemos tener Una Evo Para el Gimnasio Guau pues Le quito más Con placaje Le quito bastante más Le quitaba bastante Más con placaje Tanto se nota El Alegre No hay combate Que alguien nos suba de nivel Es increíble Es increíble Oh He perdido Oh Qué penita Qué penita Vale Vení un Pokémon de ruta A ver si no sabe un Sinks Bidus Es que salen muy iguales ¿No? Los Pokémon O sea Al principio En las rutas Hay Sinks Bidus Starly Y Bidu Porque mira Oye Bidu Bidu Porque mira Oye Hemos tenido suerte Repelente Pues si me va a salir Lo mismo de siempre Igual sí que lo uso Venga va a ver Una cosa diferente Una cosa diferente Starly No sale Si es que No sale Nada más No sabía que había Tan poca variedad En estos juegos No sabía que había Tan poca variedad De Pokémon En estos juegos Este chico No hemos peleado Vamos a pelear Un Pokémon Sebastián ¿Qué tiene Sebastián? Un Machop Somos veneno ya Le resistimos Ataques de lucha Le resistimos Ataques de lucha Absorber A ver A ver Machop Relax Relax Yo no quiero problemas Yo no quiero problemas Ataba baja Vale no me quita nada Somos veneno Absorber de nuevo Tiene que ganar puntitos Si nada Tiene que ganar Tiene que ganar puntitos De experiencia Tiene que debilitar Pokémones Para ser feliz Y evolucionar en Roselia Porque creo que es por felicidad Igual Llevo Siete horas Inventándome Que evoluciono Por felicidad Podría llegar a pasar Golpe crítico Pues no se ha notado nada La verdad No se ha notado nada Y creo que casi Voy a capturar primero En la cueva Y Que fuera O sea que aquí fuera Porque no sale nada De poco Un salvaje Nada diferente Nada diferente Vale Fuera macho Ahora sí Ahora sí Sí que sí Vale Sube Sinks de nivel A ver Tampoco se extra Lebelea tanto No ha sido hasta el 14 Y no queda No queda mucho Tampoco No queda demasiado Vale Vamos a capturar aquí En la cueva Dentro de la cueva Que saldrá algún Gio Dudo Zubat Y lo dejaremos por aquí ¿Qué dice amigo? ¿Qué dice? Ahí va Tienes un poco de reloj Esto te va un poco Verde la materia Cierto ¿verdad? No pasa nada Nosotros empezamos así Lo importante es que Leer a los Pokémon Mira te voy a regalar Unas MT y una aplicación Para el Pokémon Has obtenido Unas MT 98 Vale No son infinitas Pero te dan unas cuantas Golpe roca Vale Y que instalar Movimientos ocultos Ciertamente como golpe roca Aparecerán en ella Para que puedas usarlas Fuera del combate O sea en concreto Te servirá para hacer amigos Las pequeñas rocas Que te encordenen el camino Así que la próxima vez Que veas una Ya sabes Aunque tengo que advertirte De que hacen falta Ciertas medallas Para poder utilizar Los distintos movimientos ocultos Para este por ejemplo Debes tener la maría De gimnasio De Pokémon De Ciudad Pirita No es la hora De comprobar en persona Tus progresos Vale O sea Para las mods Lo han sustituido Por esto Por una aplicación De Pokerreloj Guay Vale Pues vamos a ver Que sale aquí Primer Pokémon De ruta Se queda super parado Cuando va a salir uno Geodule Primer Pokémon De ruta Geodule Vale Pues nos lo tenemos Que quedar No sé hacerle absorber Porque no sé Si va a tener robustez Lo voy a paralizar Y le tengo una Pokémon Y ya estaría Y con eso me vale Con eso me vale Paralizamos al Geodule Prizo defensa Yo creo que con la Pokéball Ya directamente se capturará Imagina Que va a usar A la verdad Si que me va a elegir Porque creo que tengo Honor Ball O algo de eso Uno Dos Tres Capturado Geodule Capturadísimo Geodule Vale Vamos le ponemos Al Geodule Va a poner Sorbe No sé si es macho Vembra Pero le va a poner Sorbe 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 Se ha unido al equipo Vale Pues Vamos a dejarlo por aquí En el próximo episodio Pues saldremos de la ruta Y a ver si sale un Pokémon diferente Porque no hay manera Así que nada Chao 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 Chao